Bueno muchachos, ¿cómo están? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a una nueva cita de Fear Days aquí en mi canal. Como siempre, déjenle un fuerte like, suscríbanse y adelante con el vídeo de hoy que os presento una cita espectacular. Se viene cita guapa, guapa, guapa. Hola. A ver. Me gusta viajar y... Viajar, Patricia. Si sale un plan, pues me voy. ¿Sí? También... ¿Qué pelos, tío? Yo creo que soy empática y pues no sé, agradable en general. ¿Qué tal? Qué vestido más raro y los pelos. Parece que venga del África subsahariana. Encantada. Patricia, Patricia. Un placer. Pues Patricia va tapada de arriba a abajo, macho. Lleva hasta media. Estamos en verano, Patricia. A ver, no tenía tampoco una super expectativa ni un cano ni nada, pero me aprecio un chico atractivo. Está bien. Está bien, está bien. Y me ha sorprendido eso de llevar el cinturón. ¿Qué me traes? Pues... El actual amor de mi vida. ¿Qué es? Eh, lucha libre. Lucha libre. Ay, me encanta. ¿En serio? Me gusta mucho el BW, BW, eh. No way. ¿En serio? Sí, me lo vivía mucho con mi madre. Oh, qué guay. ¿Cómo? ¿De pequeña a mi WW, esta chica? Espectacular, eh. Ojo que te hace una llave y te revienta la cabeza. Ojo, eh. Bueno, ahora lo veo un poquito menos, pero... ¡Qué guay! Ah, perfecto. Es una chica bastante guapa. Es una chica alta. Es bastante alta. Piel morenita. Guay, guay. No sé, me dio una buena impresión. ¿De dónde eres? De aquí, de Madrid. Ah, vale. ¿Tú? Llevo de Barcelona. ¿Y vives allí? Vivo allí, claro. Ok. A ver, no soy de Barcelona. Vivo en Barcelona, pero soy de Venezuela. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevas? Venezolano. Tengo aquí ya cuatro, casi cinco años. Parejita, os llevo. Por favor. Te gusta mucho el aire de sí, eh. Sí, vaya, lo vivía con mi madre. ¿Sí? Sí. Qué guayoso. ¿En serio? Sí, pero bueno. Viene vestida un poco rarita, ¿no? En plan, todo tapado. Un poco, en plan, no sé, tapando todo. Eso no lo veía en la tele. No. ¿Qué pensará tu madre cuando le lleves a castar a un luchador? Igual está contenta. A ver, a ver. Si hubiera venido una chica, hubiera sido un poco lío. ¿Por qué? Porque es verdad que puse que era bisexual. Me encanta, me gustan las chicas. Pero es verdad que no lo sabe mi madre. ¡Hala, chaval! Putos de firdeis. ¿Y sacan esto? Ay, madre la que había liado. Ay, la madre cuando sepa que su hija es lesbiana también. Le gusta el morbo. Le gusta lo macho y la hembra. Le gusta todo. Le gusta todo. Le gusta todo. Ay, Dios mío, como lo sepa la madre. Ya verás tú lo que le espera cuando venga a casa. Ay, 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 ay. Vaya, vaya. A ver qué tal. Campeón de lucha libre. Como mola. Mola, mola. Vaya esperazo me lleva, ¿eh? Carlos, que te calles, coño. Ponnos la cita. Bien, gracias. Pues bueno, a ver. Tengo 22 años. Ah, vale. ¿Tú cuánto tienes? Vale. Ya, vamos. 21. Parece que tenga 28, 29 o 30, tío, ¿sabes? Tío, loco. Vas un poco muy avanzado, ¿no? Tu genética, no sé, tío. Tienes esta edad. Realmente. Estoy estudiando. ¿Tú qué andas? Tiene economía, un doble grado. ¿Sí? Y bueno, estoy en cuarto año, ya de seis. Entonces, bueno, pues ya está en casa acabando, más o menos. Bueno, quedan dos añitos. Sí, le quedan dos. Dos años fuertes, sí. Duros, ¿no? Sí. Me gusta porque siento que quiere ser alguien en la vida. No simplemente quiere llegar y ir a la oficina, cumplir ocho horas, irse a su casa, sino que está luchando por algo que le gusta. Y eso a mí me parece fantástico. Sí, bueno, va a acabar y hará ir a la oficina y acabará su suerte todo por culo. O sea, hoy en día una carrera universitaria no te promete nada. O sea, hoy en día un FP, un grado medio, grado superior, es lo más rentable que hay ahora mismo a nivel laboral. Y es que hoy en día te piden mucha profesionalidad en dichos concretos, ¿sabes? Quiero decir, las carreras universitaria hoy en día sí sirven, pero no es una cosa súper importante como antiguamente era una importancia brutal. Pensar que Alemania, no sé si era el 75% de los trabajadores, todos eran FP desde grado superior, grado medio. O sea, Alemania tiene mucha cualificación de gente que tiene esos grados. O sea, aparte, la gran parte de la economía alemana se mueve por grados superiores y grados medios, no por universidades. Hay gente que se agafa a la universidad. La universidad es mucho más técnico, más complicada para cosas como medicina, etcétera, o ingenieros, etcétera, ¿no? Pero la parte base, que es la parte media, es la que amplía el mayor mercado. O sea, el grado superior, grados medios, plan, yo que sé, electricistas, gente que estudia electrónica, industria, etcétera. O sea, hay tantas cosas. Brutal. Con eso no significa que porque ella vaya a la universidad, Sebastián, signifique que ella tenga futuro, ¿vale? Ahí, relájate. ¿Por qué no? Hoy en día no significa nada. Fantástico. A mí la gente que lucha por sus sueños para mí se gana mi respeto. Pues nada, yo, mira... Yo trabajo de mis sueños, muchachos. Hace años ya, espectacular. Hace más o menos, sí. Bueno, lo que ya te contaba, llevo más o menos unos 3, 4 años haciendo lucha libre. ¿Sí? Qué guay. Desde pequeño siempre me ha gustado la lucha libre y siempre me quise dedicar a esto. Qué bueno. Entonces cuando tuve la oportunidad de llegar a España y tuve la oportunidad de entrar a una escuela, fue como un sueño, fue increíble, fue increíble. O sea, estoy viviendo mi sueño ahora mismo. Ay, qué bonito tener como un sueño. Sí. Un sueño. Es verdad que me hubiera gustado a lo mejor que si fuera estudiante o que estuviera más en ese rollo porque es como mi vida ahora y en el futuro a corto plazo. Entonces, es verdad que a lo mejor me hubiera gustado más eso, compartir ese estadio de bitaca. Es que ya está trabajando, ya está como en el mundo profesional y es verdad que no me termina de echar para atrás, pero siento que eso, que yo aún estoy como... que aún no he llegado. Excusas. Que no te ha gustado y punto. Es una puta excusa como una catedral. No me jodas. Patricio, venga ya, hombre. Supongo que ahora... ¿Ha sido duro o fue bastante fácil? Es duro, es duro. Bueno, claro. Tengo lesiones por todo el cuerpo. Vas mucho a gimnasia, esas cosas, y trenas. Sí, sí, sí. Entreno de 4 a 6 horas al día, más o menos. ¡Al día! O sea, yo no podría y es verdad que es mucho tiempo del día, pues ya cuentas. Entrena en lucha libre, no será gimnasio porque 4 a 6 horas y tiene el cuerpo que me lleva, el cuerpo escombro, pues como que no, amigo, ¿sabes? Como que no. Que tienes que comer, dormir y hacer tus cosas. Claro. No sé qué tiempo de vida real tiene como para dedicar a una pareja o un lío o lo que sea. Un lío o lo que sea. En la cara del tío. En plan, que te pego, ¿eh? Cuida con lo que sueltas, ¿eh? En plan, estable dentro de lo que tienes, pero es verdad que te mueves mucho. Entonces, es complicado. Es complicado, es complicado. Y si en algún momento me llega un contrato, me llega una oportunidad de irme a Estados Unidos, pues... Te vas. Te vas. Efectivamente. En realidad es muy joven. Si se viene conmigo alguien, pues de loco. Si no, pues... Ya. Hay que mirar un poco, tal vez. No pasa nada. Por uno. Claro, claro. Ojo, ¿eh? Ya este se piensa que se va a ir a Estados Unidos a vivir de la lucha libre. Bueno, pajarito menos, ¿eh, amigo? Yo puedo entender que luches por tus sueños, pero es muy complicado esa lucha libre y ya es difícil entrar y dedicarse a ello y es casi, casi, no, imposible, pero casi imposible que te dediques a Estados Unidos porque cuando vas a Estados Unidos, a la WWE o a Estados Unidos, a dedicarte a ello, pagan muy bien y aparte es como ser Messi, ¿vale? Cuando entras ahí ya son gente de another level, ¿sabes? Ojito, ¿eh? Ojito. Que a lo mejor lo consigue, ¿eh? Ojalá. Pero yo no tenía tantos pajaritos en la cabeza porque la vida era muchas hostias. No digo nada más. Vamos, señor, ¿qué tal? Carlos, cállate, de verdad. Pero eso no tiene que ser un problema. Carlos, por favor. Gracias. Oye, he tenido, o sea, relaciones estables ni nada, en plan. Sí, rollos. Eh, no. ¿Por algún motivo? No sé, no he encontrado alguna persona que diga, me apetece, no sé, tener un plan de vida con esa persona o... Muy joven, estudia. No sé, hacer algo serio, en plan. Lleva vida de estudiante, vida tranquilita, estudiar, salir de fiesta, punto, ya está. No busca algo serio, ni trabajar aún, no sale en el mundo laboral, no tiene experiencia. Es como la típica niña que estudia durante hasta cierta edad y no tiene experiencia en nada, ¿sabes? Prácticamente. También este chico lo ha visto en más mundos, etcétera, ¿no? ¿Es un poco liberal? ¿En qué sentido? Liberal. A nivel... Si en algún momento te plantearía una relación abierta. ¿Ojo, ojo? Tú por tu lado, haces tus cosas, yo por el mío hago mis cosas. Si quieres nos enteramos, si quieres no. Eso ya se habla. Sí. A ver, yo creo, o sea, no es un no rotundo, de hecho, alguna vez le he pensado, es verdad que no he tenido una pareja monógama para pensar más, ¿sabes? Claro. Pero sí que lleva a pensar que si las dos personas estamos como al mismo nivel de querer y de llevarlo y comunicación sobre todo, no tendría ningún... Para eso, estás soltero, lo repito 20 veces, y chingas con quien quiera sin dar explicaciones a nadie. Eso para empezar. Es que se ha abierto, que sí, de verdad, la juventud y esta... De verdad, qué pesada herida, de verdad, de verdad. Y esta es bien, no sabe ni lo que quiere, tío. Si está estudiando, no tiene precio a nada. No sabe ni qué una... ¿Sabéis? No hay problema si la base de la relación está bien, creo que está fuerte. Que me da una rabia la gente de... Sería mi relación ideal, creo. Sí. Vice puro, cuanto más folle mejor, ¿no, Sebastián? 21 años, tonto no es. Siempre que lo he intentado, siempre ha habido respuestas negativas, entonces nunca he llegado a probarlo. Entonces, por eso fue como que más o menos se lo planteé. Pero lo que ella me dice también de que primero le gustaría empezar algo serio para después abrirlo, eso también lo entiendo perfectamente. Mis dos últimas ex eran muy monógamas, ¿ok? Ya. Y entonces como que yo como que intentaba hablarlo, el tema era este. A ver si suje, ¿no? Y era como que tú me estás haciendo infiel, no sé qué, ¿con quién te has acostado? Y yo, wow, 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 relax. Siento que está muy... Wow, wow, relax, no. Tiene sus ideas, sus pensamientos y tú no eres nadie para cambiárselos. Y si estás con una relación así, no es para que tú de repente le saques este tema. Si no, no estés en una relación así, tío. Relax, no. Toda la razón del mundo. Es como si a mi pareja de repente me dicen, no, mira, es que me gustaría gustarme con los tíos. Pues adiós, pues vete, pues ya está, adiós, se acabó. Yo no voy a permitir eso, no me gusta eso. Pues haz tu vida y yo la mía, punto, ya está. Quiero decir, no sé, tío. Relax, no, tío. Es que si a una persona no le gusta algo, pues a tomar por culo, tío. Muy bien, proyecto de su vida, que está muy bien, porque jolín, tiene 21 años, pero no sé si está como... Es un poco fantasma yo que veo, eh, ojo. Es un poco fantasmita, eh. Yo no digo nada, pero lo huelo, lo huelo, lo huelo, lo huelo. No, su vida preparada para tener una pareja. Por eso a lo mejor tiene coherencia que quiera algo abierto. Entonces tus relaciones crees que se han roto por eso, por... Más por tu vida personal, por cómo la llevas. No. Puede ser. Sí, sí, es por eso. Está tramudeado. No, po, po, po. Cortó el circuito en la cabeza. Es un ciego, una puta caderal. Ya está, ya está. ¡Mentirazo! Puede ser, no. Sí, sí. Por cómo piensas, cómo actúas y por quién eres, tío. Ya está. Vamos a ver qué tal. ¡El postre, muchachos! A ver si pone picantón el postre. A ver. Se ríe. No sé, va. Val asunto. Estás roja, ¿eh? Los nervios, sí. Bueno, colorete también. Pero... Ay, siempre están los nervios. Always. Pero bueno. A ver, yo estoy a gusto. ¿Tú qué tal? ¿Te sientes de momento? Yo estoy increíble. ¿Bien? Sí. No sé, me pareció una chica muy agradable, muy linda y creo que si se da la oportunidad se podría funcionar. ¿Qué piensas, Gladys? ¿Por qué esa chica no le dice que es big y que le gustan las mujeres? ¿Eh? Es raro, ¿eh? Sí. Es complicado. Tengo tiempo sin tener una... Sin tener nada. O sea, tengo amigos a distancia y tal, pero una cosa es un amigo, ¿sabes? Y una pareja. Ya. Creo que es demasiada distancia. Si hubiera sido de Guadalajara o de Toledo o de algún lado de esto, pues digo, aún se puede salvar. Pero es que tan lejos, no. Y sabiendo que es una persona que igual puede estar mucho más lejos, no. Es lo que más me chirría. Le chirría esto, no sé qué, no sé cuántos. Llamar en varios azquillas que le mete. Ella lo va soltando, ¿eh? Para que al final de la cita nadie se sorprenda. No sé, es complicado. Complicado. Ay. Complicado. Ya. Pero me caíste súper bien. A mí también. Resumiendo, le ha dicho no en la puta cara, le prepara para el final que va a ser un desastre. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Más calmadita. ¿Sí, no? Sí. Ahora sí. Imagínate que te mudas a Madrid por el este. ¿No querés? No. ¿Por? No quedo en Varna. La meca de la lucha libre en España es Barcelona. ¿En serio? Sebastián, ¿tú tendrías una segunda cita con Patricia? Sí, tendría una segunda cita. Venga, hace más al gilipollas. De verdad, tío, pareces tonto. De verdad. Con Patricia, puede ser. ¿Por qué? Explícale. ¿Por qué? Porque tengo una segunda cita con Patricia. Porque siento que nos faltaron cosas por hablar y siento que puede haber una muy buena relación. ¿Y tú, Patricia, tendrías una segunda cita con Sebastián? Vale. No, 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 no. Yo te voy a decir que no. ¡Oh! Pero no, no, Bonnie. Porque es verdad que eso, el tema de distancia a mí ahora mismo es una... Excusas, que no le gusta de punto. Es que parece un terrorista, tío. Este lo ves, cruzando las montas para el señor, parece un yihadista, la verdad. Seamos sinceros. O sea, que me parece jodida. Y es verdad que a lo mejor tenemos un ritmo de vida muy distinto. Creo que estás en un momento muy para ti, que eso es muy bonito. Que yo también, pero es verdad que creo que no... No sé en qué momento podríamos encajar el llevarnos. Ya, ya. En qué momento va a haber tiempo. Me parece una respuesta muy inteligente. Sí, no, es porque me parezca un mal chico, pa. Es por eso. Si te parece una respuesta muy inteligente, ¿por qué tú le has dicho que no? Porque has sido tonto. Y has pensado que la polla me tengo en la cabeza. ¡Ay, estos chicos! ¡Estos chicos no aprenden, muchachos! Has quedado bastante mal. Y te han identificado por... No, no coincidimos vitalmente. No pasa nada. Fue un placer. Y bueno, pues a ver si ahora en nuestra vida no, pero a ver si en el futuro o lo que sea. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Sí, por nada. Amigo, yo creo que te quita la barba y serás más guapo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Esa barba, uf, un poco horrorosa, ¿eh? Con tu ego, lo joven que eres. Cuídate mucho. Que vaya muy bien, ¿vale? Bueno, chicos, la verdad es que he educado, muy bien. Majete. Un poco presentuoso, ¿no? Como todo el mundo. Y la chica, pues bueno. La chica está en su mundo, en su burbuja de estudiante. Y bueno, pues... No quiere nada así y tal, ni moverse. No sé, tío. Rara la cita, la verdad. Rara la red. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, como siempre. Déjenme un like, suscríbanse. Y recuerden, mañana habrá nuevas citas de Fear Days. Noticias al medio de la noche. Y nada, un beso, un abrazo. Nos vemos mañana en un próximo videazo. Chao, chao, chicos.